Las madres que siguen a Pampita se inspiran gracias a ella. La modelo compartió pero siempre dejando los aspectos infantiles para que pueda divertirse. Y unas botitas negras para que esté cómoda y fashionista al mismo tiempo. Los colores neutros en el invierno, negro, blanco, gris y marrón, ese bautista Vicuña reveló la manera en la que se comunica con su hermana Blanquita Vicuña. Cintia Fernández se metió en el escándalo entre Pampita y Marta Rez. Jamás nos equivocamos tras el escándalo con Pampita. Pamela Davida acorraló en vivo a Marta Rez. Abandonó el programa Pampita volvió a fulminar a Marta Rez luego de Que los medios levantaran la nota del escrache Ana García Moritán Pampita Ana García Moritán es una de las it. Baby del momento. La modelo comparte con frecuencia las actividades que realiza junto a su hija y como la viste para distintas ocasiones. De esta manera las madres que siguen a Pampita se inspiran gracias a ella. Con un outfit sofisticado, Anita salió a pasear junto a sus padres. Días atrás, la modelo compartió a través de sus historias de Instagram cómo quedó la remodelación de la habitación de Ana. Un gran cambio fue sacar la cuna para colocar una cama con un mosquitero que le da un aire de princesa. Además de ser conocida por sus increíbles trabajos como modelo y su larga trayectoria hasta llegar a donde está, Pampita. También es conocida por su estilo y elegancia a la hora de elegir los looks para sus eventos. Caro Ardoin intenta vestir a Anita con un estilo elegante, pero siempre dejando los aspectos infantiles para que pueda divertirse. Durante el fin de semana, el matrimonio y la it. Baby salieron a pasear por las calles de Buenos Aires para disfrutar los días soleados, pero de invierno. En las fotografías se la puede ver a Anita en un triciclo mientras la empuja su padre, Roberto García Moritán. La modelo Eligió un outfit chic para la pequeña que viene a ser tendencia en esta nueva temporada. Se trata de un Jeanne estilo skinny color negro que combinó con un suéter y unas botitas negras para que esté cómoda y fasionista. Al mismo tiempo Pero la prenda que más destaco por su elegancia es el abrigo de paño color gris con Peluchito por el interior que viene en tendencia hace varias temporadas. Los colores neutros en el invierno, negro, blanco, gris Y marrón, son los que predominarán en las prendas más llamativas y un plus es que son fáciles de combinar. Ana García Moritán causó ternura con su look sofisticado y los dos moños que lució en sus dos calitas. Pampita Se muestra más que feliz de disfrutar de la pequeña y todos sus hijos, quienes le demuestran mucho amor a su hermana más pequeña.